¡Tweilight! No te había visto aquí en... siglo y medio. Lo sé. Estuve tan ocupada que olvidé lo delicioso que es todo aquí. ¡Claro que sí! Oye, ¿qué sucede allá afuera? ¡Ah, olvídalo, se fueron! ¡Volvieron! ¡Olvídalo, se fueron! ¡La, la, 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 la! ¿Vos estoy yo? ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué fue todo esto? ¿Y esto? No pude evitarlo. Si no sonrío en una foto, me veo triste. ¡Claro que nos veremos tristes! ¿Qué es? Ah, ¿puedo ayudarles? ¡Tweilight! ¡Tweil! ¡Tweil a la foto con ella! ¡Yo primero! ¡A un lado, me tapas! ¡Esto es grave! ¡Tweilight se va a enojar con nosotras! ¡Les dije que esta era una pésima idea! ¿En serio todos quieren mi autógrafo? Bueno, firmaré solo un par más, pero de verdad debo volver con mis amiguitas. ¡Ah, y ahí están! ¡Guau! Y pensar, ¡qué he venido a las hamburguesas tantas veces! ¡Sin saber que siempre viene una princesa! Aquí no es a donde vengo siempre. Solo vine para estar con ellas. O sea, que la princesa Twilight decide a dónde está de moda ir basándose en lo que ellas visitan. ¡Ah! Gracias. Fue divertido. ¡Hasta luego! Voy a poner un puesto de limonadas. ¿Quieren venir a la inauguración? ¡Les daré limonadas gratis una semana! Tranquilas. Sé exactamente cómo manejarlo. ¡Más limonada! ¡Por supuesto que sí! Están listos tus cascos. Es un honor hacerte un favor. ¡Guau! Son tan brillantes que me reflejo. ¡Y yo también! ¡Buen trabajo adornando mi moño! ¿Cuánto te debo? Tu gratitud es suficiente, pago. Las tres deberían ir a mi fiesta de piscina. Será mucho más genial que esto. ¡Miren quién nos invitó a su lujosa casa! Me parece que lo hemos logrado, Cutie Mark Crusaders. ¡Sí! ¡Guau! Esto es lindo, pero no hay nadie más. ¿Por qué esta fiesta es más genial? ¿Por qué? ¡Los demás ponies están afuera! Fue divertido, pero tenemos que irnos. Es hora de Twilight. ¿Pero iremos con ustedes? En realidad, no. No alcanzamos a avisarle a Twilight y... ¿En serio? ¿Después de todos los favores que les hicimos? ¿Después de todos los favores que ellos les hicieron? ¡Hora de Twilight! 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 Calma. Sé exactamente cómo manejarlo. ¡Corre! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Rápido! ¡Debemos correr con Twilight para explicarle! ¡Por aquí! ¡Conozco un atajo! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡A correr! ¡Hora de Twilight! 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 ¡Al fin! ¡Llegamos! ¡Rápido! ¡Toquen! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Te explicaremos! ¡Sabemos que la hora de Twilight es para nosotras! ¡No queríamos que tantos ponis vinieran! ¡En serio! ¡Ay, no sean tontas! ¡Eso lo dije por su propio bien para que aprovecharan mejor su tiempo! Pero si quieren compartirlo con otros, está bien. ¿Entonces no estás molesta? ¡Claro que no! ¡Adelante ponis! ¡Spike hizo nachos! Creo que necesitamos más. Antes de empezar, deberíamos organizarnos un poco más. Ponis interesados en magia a esa esquina. Ponis que quieran aprender de poder.